Buenas tardes, noches, queridos telespectadores de TV4. Bienvenidos a una nueva edición del cultural Cuadre en Blanc, aquí en Villarreal, desde TV4 y para toda la comunidad valenciana, más de hora y media por delante para hablarles de nuestra cultura. Y ya tengo en el platón que va a ser el primero de nuestros invitados. Se trata del, bueno, no sé cómo llamarle, cronista, llamarle escritor fundamentalmente, artista también, hablaremos de eso, pero especialmente amigo Miguel Pastor. Miguel, bienvenido a TV4 y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y él va a ser, como digo, el primero de nuestros invitados. Una nómina de invitados que, bueno, va a ser más extensa porque en la primera parte del programa nos va a acompañar la escritora Reyes Ramírez para hablarnos de sus dos novelas. También lo hará en la segunda parte del programa ya el escritor José María Canós, que acaba de publicar novela nueva y cerraremos con la amiga y cantante Bel Jan Kaurkova, Bel de Z, como a ella le gusta llamarse, acompañada por David Mayo, por el músico David Mayo. Hablaremos con ellos y además tocarán aquí en el plató en directo. Todo esto aderezado de un sinfín de cosas más, reportajes de teatro, los estrenos que acontecen en toda la provincia, de conciertos, tenemos muchos esta semana, hemos tenido y tendremos muchos en estos días. Hablaremos de estrenos de cine, de novedades editoriales que llegan a la librería Argot, en fin, en definitiva. Y además cerraremos con unas imágenes preciosas del primer encuentro templario celebrado en Peñíscola, precisamente organizado por los templarios de Castellón. Pero como digo, muchísimas más cosas, muchas noticias culturales en nuestra sección hoy de noticias. Sigan con nosotros, Rafa General, y comenzamos el programa. Pues vamos a charlar con nuestro primer invitado. Tenía yo ganas de que nos volviera a visitar en Cuadern en Blanc. En esta nueva era, aquí en TV4, aún no lo habíamos tenido con nosotros. Y quería hablar con él de muchas cosas, entre otras cosas, de este libro, Castellón, en la historia del mundo. Un recopilatorio de un estudio comparativo de la situación en Castellón con el resto del mundo, con la historia del mundo a través del tiempo. Y la verdad es que es un proyecto ambicioso. Ya tiene un tiempo, pero como digo, no habíamos podido hablar con él de esta obra todavía. Hablaremos con él, con Miguel, de muchísimas cosas. Serán en los próximos minutos. Rafa, para nuestro invitado. Y comenzamos la entrevista. Pues aquí lo tienen con nosotros, Miguel. Bien hallado sea usted, tenía ganas de volver a verle, de volver a charlar con usted. Yo también, hacía tiempo que no nos veíamos. Nos veíamos quizá a través de las redes sociales o estas cosas que ahora están de moda. Es lo que tienen Castellón, Villarreal, que son ciudades todavía no muy grandes, pero que hacen que nos perdamos en nuestra vida rutinaria y que no nos veamos los amigos. Es cierto, es cierto. Cada uno va a lo suyo, está en su casa. Yo creo que más que nunca, porque he hablado de las redes sociales y eso consume mucho tiempo, además de otras cosas. Y la información que cada día trae algo nuevo y te entretiene o te preocupa o te, no sé, la información, que de alguna forma está todo, eso de la globalización, quizá lo que ocurre ahora, no sé, en Cataluña, por decir algo, o en Galicia, nos afecta más que antes. Cualquier cosa nos preocupa muchísimo y afecta a la economía y afecta a todo. Así es. Vivimos más mirando las pantallas de ordenador y de móvil que mirando al cielo. Así es. Incluso hablamos, nos hablamos más a través de aparatitos, que es curioso. ¿Eso es bueno o malo? Eso es diferente, eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo y yo creo que el que no sabe, al que no sabe de alguna forma integrarse en esos mundos que van apareciendo. Yo tengo un hijo, mi hijo pequeño tiene 16 años y antes lo comparo con el mayor que tiene… ¿16 años ya? 16 tiene 16 años. A ver, mira, era un crío cuando… Pues fíjate, cuando… 16 años. Muy bien, pues el crío ya tiene 16 y yo lo comparo cuando el otro que es 30 años mayor, tiene 46, tenía por ejemplo 22. Es decir, ahora con el señor Google, por decir, alguien, los padres servimos para menos porque ellos lo tienen, todos lo saben y lo conocen más que tú. Es decir, el que no se sabe integrar a esa tecnología, a todas esas herramientas nuevas, está perdido. Entonces, y eso te hace estar más en casa o más… Se han perdido muchas cosas. Es diferente, ni mejor ni peor, diferente. Castellón, ¿cómo ves Castellón? ¿Muchos años vinculado al Ayuntamiento de Castellón? 42. 42 años vinculado al Ayuntamiento de Castellón. Hablábamos contigo en mitad de la crisis económica y nos suprayabas que, bueno, había afectado especialmente a Castellón y provincia… Totalmente. …por el tema de, bueno, que habíamos dejado el naranjo de lado y, claro, el azulejo, claro, la crisis del ladrillo afectaba al azulejo. Bueno, entre otras cosas. Y también te he dicho, y tú como eres prudente, igual me lo has querido decir, que a Villarreal menos que a Castellón. ¿A Villarreal menos que a Castellón? Menos que a Castellón. ¿Por qué? Pues porque Villarreal siempre ha sabido integrarse más a esas novedades, ¿no? Villarreal, quizá por no tener costa. Ten en cuenta que el… yo me di cuenta de eso con un libro que escribí que era la historia del comercio en Castellón. No sé si lo recuerdas. Hace muchos años ya. Bueno, aquel libro fue, precisamente, fue un… me lo encargó el Ayuntamiento de Castellón, tenía un dinero para eso y estudié lo que había pasado en el comercio de Castellón o la economía a lo largo de los siglos o de su historia. Y me di cuenta que Castellón, Castellón, me refiero a Castellón de la Plana, Castellón, capital de la provincia de Castellón, sin la Plana, que es una cosa que siempre quiero resaltar y tú sí que me sigues de vez en cuando. Sabes, cuando pongo Castellón, me refiero a la provincia, cuando pongo Castellón de la Plana, es la capital, es la ciudad. Pues Castellón de la Plana, al tener mar, yo creo que la culpa viene por ahí, de alguna manera era la antigüedad al fin del mundo, es decir, el fin del mundo, el mundo de la antigüedad era el Mediterráneo y el mundo terminaba en esta costa. Y los pueblos que no tenían costa, como es el caso de Villarreal, que tiene un submarino, pero no tiene costa, que es curioso, pero vamos, es una habilidad que han tenido de coger una mascota o un logotipo curioso, porque los Mijares no sé si sería capaz de tener un submarino, pero bueno, tiene submarino, fíjate que son ingeniosos, han sido siempre. Es decir, Castellón y las ciudades de la costa tuvieron siempre de todo. Esto es una zona de muy buen clima, muy buena tierra, y por lo tanto, cuando la economía estaba basada en la agricultura, todo giraba en torno a la agricultura. Y si tenías buen clima, tenías unas aguas, Castellón es riquísimo en aguas subterráneas, aquí cuando hay sequía, se habla de sequía, y los pantanos están secos, y el río de Mijares no porte aubia, resulta que haces un pozo y sale agua. Pero los primeros que hicieron pozos fueron los de Villarreal, por decir algo, porque ellos no tenían una marjalería como tenía Castellón, o tenía Burrián, o tenía Nules, o los pueblos de la costa. Es decir, Villarreal siempre han sido gente que al tenerlo más difícil han prosperado más. Y ahora está ocurriendo lo mismo, está ocurriendo en esta crisis, en esta crisis ahora difícil es encontrar una familia en Castellón que todos los miembros que están en edad de trabajar no trabajen en Villarreal, en Castellón. Hay mucha gente en paro, es decir, ¿por qué? Pues porque nos hemos acostumbrado más. También hablabas, cuando comentabas el tema de la crisis, hablábamos de la inmigración, del fenómeno de inmigración que ha cambiado demográficamente a Castellón. Sí, muchísimo, gente que se ha tenido que marchar, gente que vino y después de venir, pues bueno, cuando han visto que esto no era la tierra que ellos pensaban, pues han tenido que marchar, con lo cual Castellón ha disminuido el número de habitantes bastante durante los últimos años. En Castellón llegó un momento que había pleno empleo cuando el boom del ladrillo, que se yo lo viví todavía en activo en el ayuntamiento, por ejemplo, otorgábamos mil licencias de obras mayores al año. ¿Mil licencias? Mil, mil, mil. ¿De obras mayores? De obras mayores, de obras de hacer pisos, de hacer viviendas. Eso ha pasado a ser menos cuatro, por ejemplo. No cuatro, sino gente que tenía licencia y que no ha querido construir. Ahora empieza, parece que empieza, pero muy lentamente. Eso es un déficit de ingresos para el ayuntamiento bestial, ¿no? Entre otras cosas, y de puestos de trabajo. Pero claro, puestos de trabajo que se destinaban a una industria que la producción se limitaba. La gente tenía dos o tres viviendas y en vez de reformarse la propia, pues se compraban otra porque era más barato pagar un hipotecario. Es decir, la crisis esta a Castellón la ha hecho sufrir muchísimo. Sobre todo, además, porque la gente se cansó de la agricultura, abandonó las tierras. Mi hijo ha estado jugando unos años a fútbol aquí en Villarreal y conozco bien Villarreal. Y yo tenía mucha alegría porque veía de vez en cuando que aquí estaban plantando arbolitos, estaban plantando huertos de naranjos. Y en Castellón, mientras tanto, los estaban arrancando. Ahora están plantando algunos también. Ahora ya volvemos al entorno. Pero bueno, gente muy emprendedora la de Villarreal, gente muy conformada, muy satisfecha de lo que tenía la de Castellón. Miguel, ¿cómo estás viendo estos días esta crisis política a nivel de Estado y de Cataluña? Pero especialmente en lo que está afectando a la ciudadanía de Castellón, que a través del Facebook vemos que se haya también... Aquí ha llegado el problema y se separa mucho la gente, ¿no? Y incluso a veces con cierto rencor, ¿no? Nos hablamos a través del Facebook. Es una especie de guerra civil. Las guerras ahora son económicas, son de preocupaciones, son de valores. No son de coger las pistolas o las ametralladoras o las espadas. Entonces, las guerras son de otra forma. Pero es como una guerra civil, efectivamente. La ciudadanía está dividida en Castellón en un momento determinado. Castellón es de las pocas ciudades, Castellón de la Plana, de las pocas ciudades de este país, que tuvo el cantón de Castellón, ha sido República Independiente de Castellón durante cuatro días. ¿Cuatro días? Cuatro días. No dos o tres horas, como ahora con Puigdemont en Barcelona, sino cuatro días. Cartagena fue la que más, año y medio, Valencia un poquito menos, pero Castellón, Valencia y Alicante tuvieron su cantón, porque cuando la República permitían que se independizaran, que es lo que podría ocurrir. Yo pienso, y nadie me lo ha sabido contestar, ¿qué pasará si ahora, de alguna forma, llegara a ser Cataluña independiente? ¿Cómo podrían evitar, por ejemplo, que el Valle de Arana también se independizara? Tendrían que hacer su propia constitución que permitiera eso, ¿no? O sea, es un tema muy complicado y la gente, lógicamente, está preocupada. No salpica aquí, incluso nuestros políticos locales, están todo el día en el Facebook también lanzándose puyas, no sé, creando un clima que creo que no colabora en nada, ¿no? Bueno, los políticos, es lógico que cada uno piense y sienta de la forma, todo el mundo, hacemos los humanos y es muy humano, hacemos lo que en principio nos conviene, nuestros intereses. Entonces, hay unos políticos que tienen una clientela, hay un modo de ver que les interesa que las cosas sucedan de una manera determinada y fomentan eso, ¿no? Luego, a lo mejor en su fuero interno están más de acuerdo, pero lo que tienen que expresar es lo que a ellos les conviene para seguir en su puesto de trabajo, en su vocación o lo que sea. Miguel, como hemos dicho muchos años, en el Ayuntamiento de Castellón, esta semana recibíamos la noticia a través de los medios escritos de que, bueno, el Ayuntamiento pretendía rotular los nombres de las calles de Castellón únicamente en Valenciano. ¿Qué te parece esta propuesta? Pues, cuando la hacen es porque, sigo en la línea de lo que te estaba diciendo, porque a los que ahora tengo poca conexión con el Ayuntamiento y no desconozco el porqué. Sí que te puedo decir que cuando en Castellón, en un momento determinado, se tomó el acuerdo, el acuerdo plenario, de que todo fuera rotulado en bilingüe y que los escritos se le contestara en valenciano, a quien lo pidiera en valenciano y en castellano, a quien le hacía una solicitud en castellano y lo que era oficial que estuviera escrito en las dos lenguas, son dos lenguas oficiales, es decir, es Castelló de la Plana y es Castellón de la Plana. Así como Vila Real, por ejemplo, el pueblo es Vila Real, es Burriana y Borriana, pues Castellón era bilingüe, pero resultaba que siempre hay una gente que es más, vemosle, guerrera que otra, y cuando rotulabas algo, recuerdo cuando nos hermanamos con Castellero, Castellero, pusimos a la entrada de Castellón, Castellón de la Plana, hermanado con Chatellero en español, lo pintaron todo de negro, lo pusimos en bilingüe y pintaron de negro lo que estaba en castellano, entonces lo dejamos en valenciano. Es decir, si quieres que no te lo borren, ¿por qué? Pues porque como son menos, pues han de notarse más quizá. O sea, creo que no enriquece, creo que no enriquece, pero es la forma de pensar, y yo el suprimir una de las dos lenguas con la que puedes, si fueran tres, pues son tres, cuanto más te puedan entender mejor. Por ejemplo, si tuviéramos un establecimiento, tú o yo, los dos, nos interesaría, si vendiéramos, no lo sé, zapatos, hay que llevarse unos botines muy bonitos, si vendiéramos zapatos y fuera una zona donde vinieran ingleses, lo pondríamos en inglés y lo pondríamos en español y lo pondríamos en valencià, y en rumano, muy bien, y de hecho ya lo hay. Pero a partir de ahí, quien manda, lo que a veces no comprendemos de los políticos, es que los políticos es quien se lo juegan. Es decir, cuando toman una decisión, si no es buena, lo notarán en las urnas. Por lo tanto, es de esperar que cada decisión que tomen sea lo que conviene para que todo continúe bien. Miguel, te seguimos a través de Facebook con tus crónicas sobre Castellón, ilustrándonos sobre toda la provincia, sobre los pueblos de Castellón, las tierras de Castellón. Una bonita labor, ¿no? Bueno, llevo casi cinco años con ella, cada día me propuse y lo hago, y cuesta, esto no es fácil. Cada día escribo algo. Empecé haciéndolo coincidiendo con el día del calendario. O sea, lo copié de aquellos, no sé si te acuerdas, los calendarios antiguos tenían unos tacos que lo quitabas, y detrás ponía algo de aquel día. Sí, sí, sí. Por eso es lo que yo me propuse hacer en Facebook y al final, pues, era difícil sobre todo porque tú que eres lector, estás pendiente de estas cosas, si no tiene algún dibujito o alguna ilustración, la gente no lee. Entonces, encontrar ilustraciones de según qué cosas es difícil. Y entonces, primero busco la ilustración y luego escribo de eso y lo meto el día, a veces que es apropiada y a veces que no. Mucha documentación, ¿no? Me imagino, antes de sentarte a escribir. Yo tengo muy buen archivo, yo tengo como dos mil libros hablando de cosas de Castellón, entonces, es buscar. O sea, puedo presumir y presumo de no haber pisado nunca un archivo público. Todo sale de casa. ¿De casa? Entonces, lo tengo fácil. La biblioteca es buena. Y ahora desde mi abuelo materno una buena biblioteca y entonces tengo muchas cosas. Y él, para acabar, quiero que, bueno, la última conversación nuestra gire en torno a este Castellón en la historia del mundo que presentaste hace unos años y que, bueno, es... Ahora hace... Ahora dos años. Dos años. Y que es un proyecto, yo creo que... Me lo pienso leer. Sí. Pero yo creo que es ambicioso, ¿no? Sí, bueno, además está también ilustrado por mí, ya lo ojeras. y también quiero que me perdones porque, como te he querido poner muchos adjetivos, uno lo ha repetido. Ah, bueno. Cuando ya te he puesto, porque Antonio, que es muy amigo, digo por si alguien no lo sabe, pues lo he puesto que es un excelente autor, un magnífico director, un estupendo profesor, trabajador incansable en la cultura y luego te he repetido excelente persona, que es excelente, que quería ser, maravillosa persona o encantadora. Gracias. Tú eres una gran persona. Te aseguro que lo vamos a devorar. Muchísimo. No solo yo, sino todos los miembros de esta casa que estamos muy interesados. Incluso a lo mejor para algún alumno te puede servir o para algún día para decirles algo. ¿Cómo nace la idea esa? Porque es una idea muy original. Pues la idea es al ver que yo tengo muchos libros que hablan de la historia de Castellón, provincia y de Castellón de la Plana, pero no había ninguno que comparara lo que estaba ocurriendo en Castellón. Antes hemos dicho que esto era el final del mundo. Es decir, pues cuando venían aquí o cuando sabemos que estaban las guerras púnicas y en Sagunto se estaban dando bofetadas cartagineses y saguntinos. ¿Y qué pasaba entonces en Castellón? Y al revés, cuando sucedía algo muy importante en el mundo, ¿qué estaba pasando aquí? O cuando aquí pasaba, cuando, por ejemplo, pues no sé, Castellón en la guerra civil última fue muy particular porque la guerra comenzó tarde y acabó pronto. Es decir, la sufrió con intensidad, pero menos tiempo que en otros sitios. ¿Qué es lo que estaba pasando en otros sitios? Es una historia comparada, una historia de Castellón respecto al mundo, la historia del mundo. ¿Sigues pintando? Sigo pintando dentro de que si los libros, tú sabes y habrás comprobado que se venden poco o nada, excepto algunos que son... Yo incluso llego a no querérmelo, esos que venden tantos discos o tantos libros ni me lo creo. No te lo creas. Tampoco te creas. Y es que no sé, no sé de más. Y duda de la calidad de algunos de ellos. En eso, los últimos que he leído, incluso de algún premio Nobel, no es que he dudado, es que no tienen calidad. Pero bueno, si venden tanto, envidia sana, ¿eh? O no, ideal, ideal, ideal. Total, esto faltaba, esto lo hice y me has preguntado si seguía pintando, hago algo y este, por ejemplo, pues tuve la paciencia de ilustrármelo yo. Por ejemplo, este es el Cristo que tenemos. Y acente, pues bueno, pues tiene una... un dibujo mío y tuve esa... Algo, algo hace. Don Miguel, un honor que nos haya visitado. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y sabe que esta es su casa para cuanto quiera. A vosotros, además, veo que estáis muy bien instalados, me ha gustado el plató, tenéis un magnífico... Y hablamos de cultura. Muy digna. Que en estos tiempos hace falta. Difícil, sí, es cierto. Difícil. Es cierto. Miguel, un abrazo. A ti. Despedimos a nuestro primer invitado, lo hacemos con música castellanense, la de los amantes, en concreto el tema Cier Años. Que lo disfruten. Cier Años. Cier Años. Cier Años. Cier Años. No soy normal y no voy a mejorar ¿Y por qué todo está tan oscuro? Todo da igual, no lo voy a superar, ¿para qué quiero estar siempre arriba? No quiero cambiar, ni envejecer, ni que las cosas se extingan, qué mierda de vida, aún no es tarde, puedo brillar, cien años son como si fuera un momento, ser dueña del tiempo, no es tarde aún. Sobre el papel, me despediré también, soy el jefe que se pierde por siempre. No quiero cambiar, ni envejecer, ni que las cosas se extingan, qué mierda de vida, aún no es tarde, puedo brillar, cien años son como si fuera un momento, ser dueña del tiempo, no es tarde aún. Y sé que hay vida si te vas, después de todo, fue como una revelación, tan totalmente opuesta a mí. Hoy puedo brillar, cien años son como si fuera un momento, ser dueña del tiempo, aún no es tarde, no quiero cambiar, ni envejecer, ni que las cosas se extingan, qué mierda de vida, no es tarde aún. Pues es lo que tiene hacer este programa, lo comento a veces, que vamos conociendo gente, que bueno, como en el caso de nuestra invitada, que ya tiene dos libros, y a la que personalmente no conocía. Sí que es verdad, que en la librería Argot había visto los libros, pero no la conocía ella personalmente, o no la relacionaba, con el mundo literario castellense. Nuestra siguiente invitada es Reyes Ramírez, escritora. Vamos a darle la bienvenida a Reyes, bienvenida a Cuadren Blanc, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme, encantada de estar aquí contigo. Pues vamos a hablar de sus dos novelas, El embajador y El reencuentro, en los próximos minutos. Ráfaga para nuestra invitada, y comenzamos la entrevista. Pues vamos a charlar de literatura, en los próximos minutos, con Reyes, nuestra invitada, Reyes Ramírez. Reyes, ¿desde cuándo, esto de la escritura, porque dices que profesionalmente, son tus dos primeros libros, pero que te has dedicado a ello, más tiempo, imagínate? Desde jovencita, que la verdad que siempre escribía, siempre me gustaba mucho el mundo de la literatura, el mundo del teatro, yo de jovencita también hacía obras de teatro, todo. Sí, pero lo que pasa, crecí, me casé muy joven, me casé con 20 años, con 21 tuve a mi hijo. ¿Te casaste con 20 años? Sí, con 21 tuve a mi hijo, y ya pues... ¿A quién se le ocurre eso? A mí. El amor. Sí, el amor. Muy bien. Y ya te digo, y entonces pues lo dejé apartacado, lo dejé ya en un segundo plazo, que en su segundo plano, que ya dijéramos, nada más que escribía para mí, para mi disfrute personal y para mi satisfacción personal. Lo que pasa que, a raíz de ir escribiendo, de ir escribiendo, la gente, a la gente que le comentaba, las cosas que escribía, me decía, esto lo tienes que publicar, dice, esto es vendible y esto, hay gente que le gustaría mucho leerlo. Entonces, se me ocurrió el embajador, lo comenté, lo comenté con un chico que es periodista, y me dijo, esto, mándalo a una editorial, que esto te lo van a publicar. Y efectivamente, y así empezó todo más, en plan serio. Son dos novelas, el embajador y el reencuentro, que se complementan. Sí, es una biología. Una continuación. Me dices, porque la gente hablaba de que el final del embajador no era feliz. No, no. Y eso te motivó a una segunda parte. Sí, en principio, lo iba a dejar así, dijéramos, así, como con un final en el aire, que podía continuar o no podía continuar, no tenía previsto en siete meses sacar los dos libros, porque se llevan siete meses. ¿Dos libros? Yo terminé de escribir el embajador, lo publicaron, salió a la venta, e inmediatamente, en Amazon sobre todo, se me dispararon las ventas, fue una barbaridad. La página fan del libro en Facebook, en cuestión de un mes, tenía casi diez mil seguidores, se me disparó la cosa, y la gente, todo el mundo me decía que por favor, que escribiera ya el segundo, que escribiera, y la verdad que incluso lo tuve que escribir bastante precipitado, porque en dos meses eso no llegó, tuve que escribir la segunda parte, y publicarlo, y... ¿Escribiste en dos meses la segunda parte? Sí, sí. Casi plena dedicación, ¿no? A ella. sí. Habían días de diez y doce horas escribiendo delante del ordenador. ¿Diez y doce horas? Sí. Hablanos del embajador, ¿qué cuenta? ¿Qué historia cuenta? El embajador es la historia, es un thriller romántico, erótico, podríamos decir, no un thriller. Es la historia de un embajador muy joven, un diplomático muy joven, muy culto, muy preparado, que lo trasladan, está trasladado a Washington, a la embajada de Estados Unidos, allí en Estados Unidos, de España. Y sucede que comienzan a haber una serie de misteriosos asesinatos en Washington, pero los asesinatos son solo españoles, españoles residentes allí en Washington. Entonces, claro, desde el Ministerio del Interior envían a inspectores españoles allí para ayudar al FBI a investigar los casos, a ser personas españolas, pues claro, tienen que mandar. y envían a un inspector y a una inspectora que la inspectora pues es como el embajador que también como él, es una persona muy joven, muy preparada, muy culta, son muy atractivos los dos. Entonces, desde el primer momento pues hay mucho feeling entre ellos, mucha atracción sexual y ahí empieza su historia de amor que es paralela a las investigaciones con el caso. Lo que pasa es que, claro, siempre suele interferir para bien, para mal, entonces, la cosa está ahí. Al final, se resuelve el caso, el embajador, ¿te hago spoiler? Igual hago un poco de spoiler, pero bueno, el embajador pues le plantea la posibilidad de quedarse allí a vivir a ella como personal de la embajada. Ahí hay policías nacionales y ella pertenece al cuerpo de la policía nacional quedarse y a trabajar con él para que su historia, pero ella no quiere, ella se ha preparado para ser un inspector en la élite de ir investigando casos por todo el mundo y entonces a ella dijéramos que es la parte, es la gente, la gente le gusta mucho porque ella es como la que lleva la voz cantante, no es él, ella es la fuerte de la pareja y ella se vuelve a España. Oye Reyes, cuando hablas de romántico erótico, ¿qué dosis de erotismo hay? Nos gusta mucho esto del erotismo en las novelas. Sí, sí, mucho. Casi más leerlo que hacerlo ya. Es menos cansado, ¿no? Me dice todo el mundo que lo bueno que tiene esto que son unas novelas muy visuales. Yo la gente que me ha leído, gente que incluso ha hecho reseña y eso me dice, es una novela que tú la estás leyendo y la estás imaginando, la estás visualizando. Dice entonces, claro, la parte erótica la visualizas. Hay gente que me dice y dice, es que me da vergüenza porque parece que lo esté viendo, que esté ahí, que sea un mero espectador ahí en la habitación. Entonces, es una parte importante, sí. Hablamos un poco de la segunda, el reencuentro. Sí, el reencuentro, pues lógico. Su propio nombre lo dice, el reencuentro. entonces, pues sí, dijéramos que cuando, nada, Claudia, Claudia es la protagonista, el protagonista se llama César del Río, el nombre del embajador y ella es Claudia Herrero. Cuando se resuelve el caso, encuentran al asesino, se resuelve, entonces, pues ella vuelve a España con su compañero, se vuelve a España. Entonces, empieza una especie de calvario tanto para él como para ella. Lo que pasa es que, como yo he escrito el libro desde la perspectiva de él, entonces, pues claro, yo me dedico a cómo lo pasa. Aunque ella se lo esté pasando mal, eso lo sabremos luego, pero, entonces, pues la vida de él se convierte en un caos, en la embajada el ministro del Interior siempre está llamando la atención, no puede seguir así, él lo pasa fatal, falta el trabajo, entonces, fatal. Entonces, se plantea venir a España a buscarla, que la tiene que reconquistar, y la tiene que, entonces viene, dijéramos que no es que le cueste mucho, y la convence. El problema, que claro, si no el libro hubiera durado 20 páginas, y viene la conquista y se la lleva ya a Washington, fueron felices, no puede acabar tan bien. Entonces, cuando ya está todo arreglado, dijéramos, surge un nuevo caso, y ese tiene que ir a México a investigar la desaparición de un empresario en México. Y ahí pasan cosas que... Que no vamos a contar para desgrupar. Reyes, ¿esto va a continuar o finaliza aquí? No, ya acaba, ya acaba. ¿Y en qué estás metida ahora? Ahora estoy en un tercero, que este, estos son, los dos son un tiler romántico, este es también erótico y romántico, pero este es drama. Aquí es más de llorar, aquí ya misterio y asesinatos. También nos gusta, coger un libro. También, sí, sí, sí. Todo lo que sea que acabe bien, pero que te haga sufrir, yo creo que luego sabe todo mejor cuando lo has pasado mal. Yo incluso disfruto escribiéndolo. Te volviste interesada en entrar en la Asociación de Escritores de Castellón, Sí. ¿Crees que es importante, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es fundamental, es como un respaldo, como un, no sé, estar ahí metida en el mundo, como su hita nueva, pues claro, es para sentir un poco más de seguridad y para, no sé, para gente más veterana que te pueda asesorar un poco y todo. ¿Cuándo publicaste la última de las dos, te recuerdo? En mayo. En mayo. En mayo. Todavía estarás en presentaciones, me imagino. Sí, presentaciones y he estado en Madrid, aquí en Castellón también no paro, luego enviándolos, luego por correos increíbles los que se venden, directamente desde la editorial, a saco, a saco. Como tiene que ser. Oye, es un placer haberte conocido. Muchas gracias a ti. Tenerte aquí en el programa. Igualmente. Y bueno, ahora ya nos conocemos para lo que usted quiera. Para lo mismo también te digo. Ha sido un placer y muy amable por todo. Gracias. Vamos a despedir a nuestra invitada. ¿Cómo lo hacemos? A ver si me aclaro con esta nueva tecnología de hoy, esto de la table sustituyendo al clásico folio. Lo hacemos con fotografía. Nos vamos hasta el edificio del Menador de la Universidad Jaume I. Allí, de las paredes de la sala de exposición fotográfica, cuelgan las obras de Gervasio Sánchez, mujeres de Afganistán, con textos de Mónica Bernabé. La verdad es que es una exposición que merece la pena ver por el contraste, sobre todo de culturas. Nos enriquecemos con ella en los próximos minutos. ¿Cómo se ha intentado documentar, Mónica y yo, la situación de la mujer en Afganistán, el drama diario que sufre la inmensa mayoría de las mujeres, como un Estado es incapaz de evitar que sus derechos sean conculcados permanentemente, a pesar de leyes que protegen a la mujer, como la Constitución que dice que la mujer y el hombre tienen los mismos derechos, en realidad lo que se aplica definitivamente es la tradición pura y dura y la inmensa mayoría de las mujeres están obligadas a aceptar imposiciones dramáticas de matrimonios forzosos, de ser sacadas de los colegios o de los institutos a edades tempranas o incluso casarse cuando son menores de edad. En el projecte Dones Afganistán, que implou un libro i una exposición, el que intentem és explicar quina és la violència real que viuen les dones a l'Afganistan. Normalment, quan es parla de la violència contra les dones a l'Afganistan es parla de les restriccions del règim talibà, sobretot les restriccions de les dones a la vida pública, però les situacions de violència que viuen les dones al sí de la seva família és molt més bèstia i molt més brutal que les restriccions que podríem viure en el règim talibà. Pues vamos con nuestra sección nutrida de noticias porque son muchas las noticias que nos llegan culturales afortunadamente hasta nostres correos. La primera de ellas nos lleva hasta València al Museu de les Ciències de València estrena exposición Spinosaurus, el gigante perdido del Cretáceo, los amantes de los dinosaurios, la verdad es una buena cita para, bueno, pues contemplar a estos animales del Cretáceo. Les dejamos con el trailer de esta exposición. A cien años un esqueletón emergió del Sahara. Llegas llaves, la cabeza como un crócodile y un cuerpo más largo que el T-Rex. Spinosaurus. Millones de años en el final, en una sola noche desapareció. Ahora, por la primera vez desde la destrucción, a nuevo esqueletón ha resucitado de las ases. De los desastres de África a la guerra II de Alemania de la guerra de la industria 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 de la paleontología. Reviviendo el mayor predatorio de la naturaleza ever para rogar la tierra. Spinosaurus. Nunca ha visto un dinosaur como este el cineasta y escritor Ray Loriga pasó por Castellón invitado por la fundación Caja Castellón y habló para los niños de su última novela. Una novela con la que ha ganado el premio Alfaguara el título Rendición y escuchamos al autor. Soy Ray Loriga y esto es Rendición mi último libro y último premio Alfaguara. es un libro que trata de un hombre que trata de explicarse a su vez los cambios a los que le somete la vida cambios que incluyen cosas tan importantes como dejar su tierra a su casa la desaparición de sus hijos y el traslado y el traslado o la diáspora hacia un mundo futuro y mejor en el que no está muy seguro ni yo tampoco de que vaya a poder adaptarse es una historia espero emocionante que toca por lo que dice un jurado de este premio al corazón de distintos lectores ayer mismo tuvimos la fortuna de ver y escuchar al grandísimo Robe el vocalista de Extremoduro nada y nada menos en su concierto en Onda todo un lujo dos horas y pico de concierto del que pudimos disfrutar intensamente aquí imágenes del cantante en plen acción nada de ayer ni el vestido que te regalé ya no importan los días ni la vida estar tan sola que el día el día entero paso intentando acordar y una buena noticia para todos los que se dedican a la cultura porque el gobierno valenciano acaba de aprobar el anteproyecto de ley de mecenazgo cultural fue presentado por don Vicente Marsá en la sede de la Generalitat escuchamos al conseller hablar de este proyecto la ley anterior la ley que ha estat vigent i que está vigent fins al moment en que aprovem aquesta proposta que fem avui ha tingut un impacte molt escass i és que era una declaració d'intencions però que no concretava les millores que realment eren necesarias i per tant no feia factible que realment es poguera tindre incrementar l'impacte del mecenatge i això com a bona mostra d'això és que l'any 2015 es va desgravar només 132.000 euros en tot el territori valencià per valor de mecenatge i per tant no va tindre l'impacte que era necessari i per tant havíem de fer una nova llei que tinguera en compte molts més aspectes que fora molt més concreta i que arribara a ajudar als sectors que volem que ajudi quines són les novetats que fa aquesta llei primer que res hem augmentat i augmentem el marge de desgravació estava marcat en un màxim d'un 15 serà del 25% este mecenatge va també dirigit a la recerca a la investigació i no només a l'àmbit cultural que també evidentment i també a l'esportiu de base al no professional es crea també el consell assessor del mecenatge i la declaració d'interès social a partir de la qual es podrà determinar quins són els projectes que poden acollir-se a aquestes desgravacions i quins són aquells projectes que tenen major impacte en els tres àmbits i per tant que mereixen tindre aquesta designació d'interès social i s'implanta també es crea de forma real l'oficina de mecenatge Finalitzem la secció de notícies i ho fem amb un aconteciment musical tendrà lloc el pròxim sàbado 28 d'octubre en l'Auditori de Vilareal es tracta del espectáculo flamenco libertino del que vemos el tràiler No me gusta el flamenco Nunca me ha gustado el flamenco Me pone triste Me despierta la pena Con su hondo quejido Me arranca del sueño y una vez despierto no sé llevar el compás que no se hagan y una vez despierta hasta el marco que no se hagan a la vida y un bec de la vida la vida ¡Anda, cabrillo, las lloré! Te guste o no te guste o te vaya gustando, sobre todo, tú no pierdas el compadre. ¡Anda, cabrillo, las lloré! Al frente del reparto, seguro que les conocen, vemos el trailer. ¿Eso explica el interrogatorio? ¡Anda, cabrillo, las lloré! ¡Hola! ¿Te oye alguien? ¿Nadie? Alex, mírame. Tu pierna está herida, tu teléfono está roto, el mío no tiene señal y estamos en lo alto de una montaña. Si nos quedamos aquí, estamos a salvo. Si nos vamos, será más difícil encontrarnos, ¿de acuerdo? Mira, no quiero morir aquí arriba, solo porque a ti te da miedo arriesgarte. Nos estarán buscando. El piloto no informó del plan de vuelo. Nadie sabe que estamos aquí. Estamos completamente solos, tú y yo. Aguantaríamos tres semanas sin comida, tres días sin agua y tres horas sin cobijo. Vamos a morir juntos, y ni siquiera te conozco. No vamos a morir. Hoy no. ¡Ven! ¡Alex! 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 Ya acabamos esta primera parte del programa. Nos vamos a publicidad. Les dejamos con imágenes de la actuación de la compañía Afasians. Pasó por el Paranymph de la Universidad Jaume I con el espectáculo The Last Conference. Les dejamos con imágenes de esa representación. A la vuelta, más cosas, más invitados, más reportajes, aquí, en TV4, desde Vilarreal y para toda la comunidad valenciana. Vamos a ver. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!